Música Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien Hoy os traigo la review del capítulo 895 del manga de One Piece Y review, medio review, medio análisis No va a ser una review del episodio 895 Simplemente porque creo que ha sido un episodio bastante corto A mi parecer, por así decirlo, aunque todos duran lo mismo Corto me refiero en cuanto a contenido Porque directamente ha sido una pelea y directamente no hay mucho que decir Ha sido Luffy y Katakuri dándose un poco de hostias Así que voy a ir directamente a lo importante Y es la transformación de Luffy Que creo que es lo que merece la pena comentar por encima de todo Para gustos los colores con la pelea Entonces la pelea la dejo atrás Se han dado unos cuantos golpes Luffy y Katakuri Luffy la ha sorprendido un poco algunas veces Yo a Katakuri le sigo viendo un poco por encima Hasta que Luffy dé el golpe final Y dé el golpe sobre la mesa Así que bueno, la pelea la dejo ahí aparcada Y vamos con mi opinión sobre el Snake Man Que es lo importante, lo que todos estamos esperando Para este jueves-viernes Y aquí está el Snake Man, por fin lo hemos visto Y bueno, lo primero que comentar es que me parece que es como el Bones Man El primer Gear Force que vimos Pero más delgado Es una forma más delgada de la cuarta marcha inicial que vimos Solamente que Luffy está más delgado Y por lo que vemos ha ganado a más velocidad Al no tener tanto tamaño Al enfrentarse a los flamingos es verdad que ganó mucho tamaño Para igualarse con él En altura, por así decirlo, en tamaño Y ganó mucha fuerza Pero en este caso Luffy ha elegido una forma para pelear con Katakuri Bastante más delgada Y que parece que se centra en la velocidad A ver, otra cosa a comentar me parece también importante Las manos Ya sabéis que es muy importante la primera pose Por así decirlo, que Luffy utiliza al transformarse Lo vimos con el Gear Second Con la cuarta también le vimos que se utiliza las manos Como si fuera un personaje del teatro Kabuki Y en este caso hemos visto a Luffy Colocando las manos a modo de serpiente, obviamente Como si fuera una serpiente de las artes marciales Por así decirlo Ya sabéis que las manos las colocan en las artes marciales En plan, la forma del tigre Del no sé qué, no sé cuántos Pues está la serpiente Y la serpiente es más o menos como ha puesto Luffy Las manos estiradas Con Haki, claro Con la cuarta marcha Y como podéis ver Puedo estar inspirado en eso En las artes marciales Y las manos de Luffy Al ser el Snakeman Con forma de serpiente, obviamente Otra cosa más a comentar Sobre la forma del Gear Force así Es que me parece que al ser tan delgado así Y más rápido Me recuerda más al Gear Force Perdón, me recuerda más al Gear Second Me recuerda más a una forma de Luffy Normal Con su tamaño más Por lo que he visto no aumenta de tamaño Me parece ser Es que en el manga no lo he podido apreciar muy bien Me encantará verla en el anime Pero por lo que yo he visto en el manga Parece ser que Luffy no ha aumentado su tamaño Simplemente es como está Su tamaño normal Pero con cuarta marcha Recubierto de Haki Es como un Gear Second con Haki Creo yo Es que no puedo tampoco Observarlo muy bien Porque llevo muy poco tiempo Leyendo el manga Y no he podido Analizarlo bien Y ver en qué detalles puede tener esta forma Por así decirlo Pero a mí más que nada Me parece un Gear Second Un Gear Second El tamaño del Gear Second Con velocidad y todo Pero con la apariencia de la cuarta marcha normal El Bones Manier O recubierto de Haki Y tal y cual El humo y todo eso Otra cosa a destacar Es el pelo de Luffy Que se le pone para arriba Como si fuera Caster Gastino O estuviera en Super Saiyan O algo así El pelo le cambia muchísimo a Luffy Se le pone para arriba Y es un poco raro Pero mola Es decir que a mí me mola Otra cosa que hemos visto Es que en esta forma Luffy utiliza mucho El Culverin El primer ataque que le hace a A Katakuri nada más transformarse Es el Culverin Que ya habíamos visto En la cuarta marcha Para golpear a Doflamingo Como ya sabréis Luffy estiraba el brazo Para golpear Pero luego Rebotaba varias veces en aire Por así decirlo O cambiaba de dirección Hasta finalmente golpear En su objetivo En la cara de Doflamingo O en este caso En la de Katakuri Y eso El Culverin Creo que el nombre viene inspirado Por un cañón francés De hace muchos años O algo así Un cañón En este caso Todos de cualquier forma Recordamos que el Culverin Era algo así Como el juego del Snake O nos recuerda una serpiente O cualquier cosa de esas Entonces está bien Que el Snake El Snakeman Perdón Utilice el Culverin Está normal Es un ataque que le pega bastante Además Todos los ataques Que ha utilizado Luffy O casi todos En el Snakeman Han tenido nombres de serpiente Como el King Cobra La Mamba Negra Cosas de este tipo El Culverin Pues también le pega bastante Y hemos visto Que lo he utilizado Varias veces Con Takakuri Pero vamos Eso no es nada nuevo Porque el Culverin Ya lo había utilizado antes Y no es un ataque nuevo Realmente yo no veo Grandes diferencias O al menos yo Personalmente No las aprecio en el manga Como si fuera en el anime Muchas diferencias Entre el Snakeman Y una cuarta marcha Normal de Bonesman En cuanto a tamaño Sí, es verdad Porque creo que Luffy Aquí no aumenta de tamaño Pero en cuanto a fuerza Y eso Pues no hemos podido verlo Hemos visto que Luffy Está un poco más ajustado Contra Katakuri Y eso durante la pelea Que en teoría es más rápido Pero realmente Salvo algunos ataques Así diferentes Que ha hecho y tal Le veo más rápido Ha sorprendido un poco a Katakuri Pero no le veo una locura De momento Está claro que la batalla Con Katakuri En plan en serio Acaba de empezar Pero yo personalmente Que llevo poco leyendo el manga Pues no le veo mucha diferencia En cuanto a poder Ni en cuanto a detalles Está claro Salvo por físicos Pues aún así Pero está claro Que tenemos que esperar Unos cuantos capítulos más Para ver las grandes diferencias Entre Snakeman Que seguramente Súperen mucho al Bonesman Finalmente quiero dar Mi opinión a Nakamas En el capítulo Me ha parecido bastante corto Al ser solo una pelea Y en cuanto a mi opinión De la transformación nueva De Luffy El Snakeman Es decir que De físico me gusta mucho Me gusta más Que sea una forma estética La de Luffy Mucha gente criticó La cuarta marcha El Bonesman Nada más salir Porque era como Joder mira Luffy Está mucho más hinchado Más gordo Por así decirlo Que mazacote No sé qué Pero realmente Esta es una forma más estética Que a mi me gustaba El Bonesman ya Tengo que añadirlo Pero esta me parece Una forma más estética De Luffy Que también es muy Bonita por así decirlo Me ha gustado bastante Me ha agradado Y tengo muchas ganas De ver que puede hacer Snakeman Espero que tenga Un ataque final impresionante Que no hayamos visto Que Luffy revienta Katakure una vez por todas Y le gane Y demuestre que es muy fuerte Y puede vencer un tío De un billón 57 millones Y a quien sea O sea espero que el Snakeman Ya lo hemos visto Ya todos podemos sacar Nuestra opinión personal Físicamente De como nos gusta Estéticamente Pero quiero que de verdad Nos sorprenda su poder Que de verdad digas Joder Luffy ha dado un paso más Es más fuerte Mírale Eso es lo que espero de Luffy Y lo dicho Estéticamente me gusta bastante Y nada Nakamas Espero que vosotros En los comentarios Me digáis un poco Lo que pensáis De esta nueva forma De Luffy Y el Snakeman Dejad en los comentarios Que os parece Un buen like Si os ha gustado El vídeo Si os ha entretenido Compartid el vídeo Suscribiros al canal Para ser más Nakamas Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal!